Vayamos al tema del mercado laboral, que seguramente es de lo que más os importa, ¿de acuerdo? A ver, el mercado laboral, tampoco voy a mentir, ¿de acuerdo? Decía antes al principio, esto no es dar una patada y te sale un puesto de trabajo, aquí hay que currárselo. De hecho, por ejemplo, el sector, digamos que todavía no tiene unos mecanismos asentados como en otras áreas. En otras áreas, en otros sectores, tienes un departamento de recursos humanos y tú sabes que si te pones a mirar Infojobs, Monster, LinkedIn, ¿cómo se llamaba este? Jovan Talent, etcétera, etcétera, vas a acabar dando con algo, ¿no? ¿Qué ocurre en el sector de los eSports? Que eso está empezando ahora mismo. Tenemos plataformas como Hitmarker, que llevan tres años ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero todavía no es muy normal que sean las propias entidades de eSports las que vayan a plataformas de este estilo a publicitar sus ofertas de empleo. Se suele hacer más con el boca a oreja, las cosas como son, ¿vale? Lo cual no es que esté bien ni mal, pero no es del todo profesional, digamos, ¿no? Para que os hagáis una idea, y esto sí que es interesante de verlo, el 90% de los puestos de trabajo son remunerados. Estas son estadísticas de Hitmarker Jones de finales de 2019, ¿vale? El 2020 no lo han sacado por unos temas de compra que tuvieron de accionistas y demás si no lo quieren enseñar, pero bueno, tampoco creo que haya... Sí que ha variado las cosas como son, miento, sí que creo que ha variado bastante a mejor, ¿vale? Tenemos que el 30% de las vacantes son senior y el 20% son junior. Sobre todo hay muchas vacantes, como os decía, de marketing y programación. Como de marketing, como os decía, pues al final, si estamos hablando de que el 80-85% de los ingresos del sector vienen por patrocinios, pues evidentemente hay muchos, ¿vale? Pero ojo, también quiero decir con esto, ¿eh? Que nadie se piense, oye, Rafa, yo vengo, no sé, de lo que sea, del trabajo más raro del mundo. No te preocupes porque hay espacio para ti, creedme, de verdad, o sea, lo hemos visto. Tenemos alumnos que están trabajando en muchos sitios, luego lo comentaremos y de verdad que funciona, ¿de acuerdo? O sea, que hay espacio, ¿vale? Y en España, por ejemplo, ya tenemos a más de 600 profesionales. Esto de los 600 profesionales, dices tú, ¿es mucho o es poco? Os lo voy a matizar ahora porque creo que es bastante importante, ¿de acuerdo? Antes quería mostraros un poco, porque estaba preparando ya la presentación y digo, oye, esto es muy interesante. Fijaos, por ejemplo, hace nada, esto es una noticia que como veis aquí es del 22 de noviembre, ¿vale? Bueno, pues ese portal de empleo, Hitmarker, por filosofía propia, ya ha decidido que no va a publicar ofertas de empleo que no sean remuneradas. Es decir, por si alguien tenía dudas, estamos intentando abolir entre los diferentes actores del sector, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Trabajos que realmente exploten a la gente, ¿no? Este es un sector muy pasional y hay mucha gente que se puede aprovechar y te dice, trabaja conmigo, tal o cual. Bueno, yo trabajo, pero si trabajo, me das dinero. Y ahora os comento cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Pero sobre todo, que yo creo que es lo más importante y sobre todo creo que esto es algo que nadie os va a contar, literalmente, ¿de acuerdo? Es la realidad del sector. Y yo, personalmente, es mi opinión, es la opinión de, después de verlo con más de 300 alumnos, ¿de acuerdo? Y de estar peleando y demás, lo que veo es lo siguiente. Hay como tres niveles de empleabilidad dentro del sector de los eSports. Primer nivel, que es el nivel fácil, que consigamos un trabajo extra que nos permita, junto al trabajo actual, sacarnos un dinero extra, ¿de acuerdo? Oye, yo tengo mi trabajo, no lo quiero dejar, esto de los eSports me mola, tengo cierto tiempo libre o puedo sacrificar cierto tiempo libre porque encima de que me mola me puedo sacar un dinero extra. Eso se puede conseguir tranquilamente. Ya os digo yo que sí, ¿de acuerdo? Es el nivel fácil, se puede conseguir. Vamos subiendo de nivel de dificultad. Oye, Rafa, yo lo que estoy buscando es un sector que, o sea, un trabajo que sea mi única vía de ingresos. Es decir, no quiero tener que matarme haciendo pluriempleo por la mañana una cosa, por la tarde otra y demás. Quiero un trabajo que me permita vivir y que sea de los eSports. ¿Es conseguible? Sí, es un nivel un poquito más difícil que el anterior, pero es conseguible y lo hemos hecho con alumnos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nivel difícil? Pues el nivel difícil, pero que no significa imposible. Es decir, también lo hemos conseguido, ¿de acuerdo? Es que a lo mejor vengáis de otros sectores que están más desarrollados, ¿de acuerdo? Quizás a lo mejor después de haber trabajado durante mucho tiempo ya con un nivel adquisitivo grande, que os lo merecéis porque os lo habéis ganado y porque tenéis una experiencia en el sector y demás, y que queráis pasaros al sector de los eSports. Porque si queréis mantener, digamos, el mismo poder adquisitivo que teníais en otra industria, quizás a lo mejor el sector de los eSports todavía no está en ese nivel, ¿de acuerdo? Es decir, los directivos de los eSports no ganan lo que los directivos de grandes operadoras de telefonía ni grandes empresas de IMAXD, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Es posible conseguir un nivel de vida bueno? Bueno, es el nivel difícil. Y repito, no es imposible, es asequible, pero cuesta más, ¿de acuerdo? Entonces, esto para mí es, y de verdad que os lo digo, basado en, como digo, más de 300 alumnos, de hablar con muchas empresas, de ayudar a los alumnos, ahora comentaremos cómo y demás. Esto para mí es absolutamente fundamental y es la realidad, ¿de acuerdo? Esto es pura realidad, esto está basado en visión directa de cómo funciona el sector y de cuatro años de experiencia de iSports profesional trabajando con entidades y con alumnos, ¿de acuerdo?